Un buen lugar para poder ver una muestra de las especies de meros que viven en el Caribe, es en la Reserva Marina de Jardines de la Reina, en Cuba. Aquí hace años que no se pescan, por lo tanto, hay muchos y se muestran tranquilos y confiados. La gran diversidad de colores y medidas es considerable. Algunos son muy grandes, pero entre todas las especies destaca una, el mero gigante o guasa, como también le llaman los pescadores caribeños. Es un cazador implacable. No dudó en atacar a una langosta mientras la estábamos grabando. Falló el primer ataque y, enfadado, nos dio un fuerte empujón, pero el segundo intento fue otra cosa. A cámara lenta se puede ver con detalle la técnica que tiene esta especie para cazar. Se acerca rápidamente y, al abrir la boca, produce un vacío que absorbe a la víctima. No tiene escapatoria. Este animal hace honor a su nombre de mero gigante, mide más de un metro y medio de longitud y supera el centenar de kilos. Aún así, se trata de un ejemplar pequeño de esta extraordinaria especie. Las guasas más grandes pueden alcanzar los 300 kilos y los dos metros y medio de longitud. Si se compara con los otros meros, esta especie tiene la cabeza grande y la boca es proporcional. Llama la atención el pequeño tamaño de los ojos. Su coloración es pardo amarillenta con manchas oscuras distribuidas por todo el cuerpo. La guasa es fácil de distinguir de otros meros tropicales. Se han documentado animales que tienen una edad de unos 40 años, aunque posiblemente haya ejemplares más longevos. Estos peces viven cerca del fondo. Es un lugar donde encuentran comida y una cueva para refugiarse y descansar. Aunque como son animales muy curiosos, no dudan en alejarse para ir a observar cualquier cosa extraña que pase a su alrededor. En Jardines de la Reina comparten su hábitat con diferentes especies de tiburones, pero este mero gigante parece que da miedo incluso a los depredadores más famosos. Los tiburones le dejan siempre una distancia prudencial. Una embestida de un pez tan recio puede ser peligrosa. Lamentablemente, esta impresionante especie está en peligro de desaparición en muchos lugares. Hace años era un animal muy abundante, pero la sobrepesca, la destrucción del litoral o la contaminación le ha afectado y ahora es muy raro encontrar lugares en los que se pueda bucear con algún ejemplar de Guasa. Jardines de la Reina es una excepción. Cuando quiere se muestra tranquilo y, ¿por qué no?, un poco vanidoso. Como a mucha gente, también le gusta que le hagan una buena sesión fotográfica. La Reina es una excepción.